Muy bien, bueno, puertas que no se queman, ropas anti zancudo y además unas super sartenes son algunos de los ingeniosos inventos de los empresarios del parque industrial de Villa El Salvador. Aquí se los presentamos. Una casa que no se quema, una puerta capaz de soportar fuego directo de más de mil grados sin sufrir un daño mayor. Una super sartén en la que se puede preparar más de 200 platos en cuestión de minutos. El ingenio de los empresarios del parque industrial de Villa El Salvador crece a pasos agigantados. Muestra de ello es esta casa prefabricada construida con materiales especiales. Es contra incendios, térmica, antisísmica, acústica y ecológica. Sí, definitivamente por la propia composición que tienen estas placas hemos colocado un químico volátil. Lo hemos echado a la placa que compone esta casa y verá de que en pocos minutos se va a apagarse por la propia composición de un polvo químico que tiene y vamos a tocar que no se ha dañado para nada la placa. La estructura puede ser armada en cinco horas y tiene una durabilidad de 10 años. Además, es segura para sus habitantes. Es porque este producto no contamina el ambiente y no contamina la salubridad del ser humano cuando está ahí porque ya están tratadas las placas de cemento. Si quedó sorprendido con esta casa, observe bien cómo esta puerta puede soportar el fuego directo y podría protegerlo de un incendio. Hasta 1600, 1500 grados centígrados de fuego. Y otra cosa que el ambiente no pasa al otro lado. Es totalmente hermético, es totalmente protegido y no bota humo tóxico, que es lo más importante. Si de comidas y alimentación se trata, esta sartén gigante es la mejor opción. Solo 10 minutos son necesarios para preparar un rico lomo saltado o cualquier guisado para más de 200 personas. Es parecido a una olla grande, que podemos producir arroz, hacer estofado, frituras, frituras en grandes cantidades, como pueden ser polladas también. Normalmente estos productos son para fuerzas armadas, hospitales, grandes instituciones donde se requiere producir en cantidad. Las prendas de vestir no quedaron de lado. El talento de estos emprendedores los llevó a fabricar ropa capaz de proteger de las picaduras, de zancudos y de los mosquitos. Estamos proporcionando lo que son las telas inteligentes. Estas telas tienen en este momento doble protección. Protección UV, que actúa como un bloqueador solar ante los rayos solares. Y protección anti mosquitos, quiere decir que actúa como un repelente para poder evitar drásticamente las picaturas de los mosquitos. Estos hombres y mujeres empezaron con pequeños negocios, pero hoy con empuje y empeño han logrado un notorio crecimiento. Pero sobre todo generan empleo para cientos de personas en la zona industrial de Villa El Salvador.